Como parte del curso de inglés para principiantes, seguimos con la serie Apartment Building, el edificio de apartamentos. Esta es la parte 4. Hoy vamos a practicar There is, there are. Y también Indefinite Articles, los artículos indefinidos en inglés. Te preparé esta guía de estudio para que puedas practicar aún más. Descárgala gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. So, let's start. Empecemos. Example 1. Singular. El primer ejemplo lo vamos a hacer en singular. Vamos a hacer una pregunta usando esto. Como la palabra oven está en singular, vamos a usar is there. Ahora, aquí tenemos que elegir un Indefinite Article. ¿Cuál de los dos eliges? Como la palabra oven inicia con el sonido de una vocal, vamos a usar an. Is there an oven in the apartment? ¿Hay un horno en el apartamento? Affirmative answer. Si la respuesta es afirmativa, entonces respondes así. Yes, there is. Sí, sí hay. Y si la respuesta es negativa, entonces respondes así. No, there isn't. No, no hay. Escucha de nuevo. Is there an oven in the apartment? Yes, there is. No, there isn't. Example 2. Plural. El segundo ejemplo lo vamos a hacer en plural. Para la pregunta vamos a usar esto. Washing machines in the building. ¿Lavadoras en el edificio? Washing machines in the building. Como esto está en plural, vamos a usar are there. Toma en cuenta esto que es muy importante. ¿Será que aquí podemos usar un indefinite article? ¿Será posible usar a o an? Y la respuesta es no, porque washing machines está en plural. Y los artículos indefinidos los usamos únicamente en singular. Así que la pregunta queda así. Are there washing machines in the building? ¿Hay lavadoras en el edificio? Are there washing machines in the building? Afirmative answer. Si la respuesta es afirmativa, respondes así. Yes, there are. Sí, sí hay. Negative answer. Y si la respuesta es negativa, entonces respondes así. No, there aren't. No, no hay. Listen again. Are there washing machines in the building? Yes, there are. No, there aren't. Ahora ya estamos listos para hacer el ejercicio. Number one. Unfurnished apartment in the building. ¿Un apartamento que no está amueblado en el edificio? Unfurnished apartment in the building. Unfurnished. Unfurnished. Unfurnished apartment in the building. Make a question. Haz una pregunta. ¿Puedes pausar el video para tener suficiente tiempo para hacer la pregunta? Ready? Let's check. Revisemos. Is there an unfurnished apartment in the building? Affirmative answer. Ahora responde de forma afirmativa. Let's check. Yes, there is. Is there an unfurnished apartment in the building? Yes, there is. Number two. Loud neighbors in the building. ¿Vecinos ruidosos en el edificio? Loud neighbors in the building. Make a question. Are there loud neighbors in the building? Negative answer. No, there aren't. Are there loud neighbors in the building? No, there aren't. Number three. Exercise bikes in the fitness center. ¿Bicicletas estáticas en el gimnasio? Exercise bikes in the fitness center. Make a question. Are there exercise bikes in the fitness center? Affirmative answer. Yes, there are. Are there exercise bikes in the fitness center? Yes, there are. Number four. One bedroom apartment in the building? ¿Apartamento de un dormitorio en el edificio? One bedroom apartment in the building? Make a question. Is there a one bedroom apartment in the building? Aquí tienes que tener mucho cuidado. Como la palabra one inicia con el sonido de la consonante W, one, usamos a. Is there a one bedroom apartment in the building? ¿Hay un apartamento de un dormitorio en el edificio? Is there a one bedroom apartment in the building? Affirmative answer. Yes, there is. Is there a one bedroom apartment in the building? Yes, there is. Number five. Electric heater in the living room? Calentador eléctrico en la sala. ¿Electric heater in the living room? Make a question. Is there an electric heater in the living room? Negative answer. No, there isn't. Is there an electric heater in the living room? No, there isn't. Number six. Elderly neighbors in the next door apartment. ¿Vecinos mayores en el apartamento de al lado? Elderly neighbors in the next door apartment. Make a question. Are there elderly neighbors in the next door apartment? Affirmative answer. Yes, there are. Are there elderly neighbors in the next door apartment? Yes, there are. Number seven. Air conditioner in the new apartment. ¿Aire acondicionado en el nuevo apartamento? Air conditioner in the new apartment. Make a question. Is there an air conditioner in the new apartment? Negative answer. No, there isn't. Is there an air conditioner in the new apartment? No, there isn't. Number eight. Pets in the upstairs apartment. ¿Mascotas en el apartamento de arriba? Pets in the upstairs apartment. Make a question. Are there pets in the upstairs apartment? Negative answer. No, there aren't. Are there pets in the upstairs apartment? No, there aren't. Number nine. Elevator in the building. Elevador en el edificio. Elevator in the building. Make a question. Is there an elevator in the building? Affirmative answer. Yes, there is. Is there an elevator in the building? Yes, there is. Number ten. Fire extinguishers in the hallways? Extintores de incendios en los pasillos. Fire extinguishers in the hallways? Make a question. Are there fire extinguishers in the hallways? Affirmative answer. Yes, there are. Yes, there are. Are there fire extinguishers in the hallways? Yes, there are. Number eleven. University near the apartment building? Universidad cerca del edificio de apartamentos? University near the apartment building? Make a question. Is there a university near the apartment building? Nota que aquí estamos usando a porque la palabra university inicia con el sonido de la consonante ye. University. Y por eso usamos a. A university. Is there a university near the apartment building? Negative answer. No, there isn't. Is there a university near the apartment building? No, there isn't. Number twelve. Hangers in the bedroom closet? Perchas en el armario del dormitorio? Hangers in the bedroom closet? Make a question. Are there hangers in the bedroom closet? Negative answer. No, there aren't. En los comentarios que están aquí abajo, escribe esta pregunta y respuesta. Y te tengo tarea. Homework. Usa la guía de estudio para practicar aún más. Descárgala gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. Adiós. ¡Gracias!